Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video con las primeras impresiones de los productos de la marca de Pink Up. Esta marca ya tiene algún tiempo que salió al mercado y no había tenido la oportunidad de probar sus productos. En esta ocasión pude ver el stand de la marca en la EBS, en la Expo Beauty Show 2018, que se llevó a cabo en el centro Citibank Amex. La verdad es que me sentí como muy emocionada por por fin ver la marca y poder tener las cosas ahí. Ustedes ya me habían pedido anteriormente que les diera mi opinión acerca de la base de maquillaje, de algunos productos que ustedes tenían dudas si eran buenos o no. Y en esta ocasión por fin les voy a hablar de ello. El maquillaje que llevo el día de hoy, en la mayoría son productos de la marca de Pink Up. Así que bueno, pues les voy a dejar el link a sus redes sociales aquí abajito en la caja de información y también a mis redes sociales. Y pues vamos a comenzar y espero que les guste. Les voy a mostrar los productos que tengo de la marca. Ya me puse la banda porque luego se ponen de intensas. Y los productos de la marca son... Vienen aquí. Esta bolsita de Pink Up. Me la dieron en la Expo Beauty Show. Tuve la fortuna, el honor de ir porque me invitaron. Yo realmente... Si no es porque me invitaron, yo no hubiera ido. Entonces la verdad es que estoy muy contada por eso. Y no compré muchas cosas tampoco de la marca. Solo compré seis. Por eso ya me hice las cejas también. Y voy a comenzar. Compré primero que nada este primer. Que se llama Face Primer y dice que es primer para rostro cero brillo. Entonces voy a empezar a aplicarlo. Realmente con este primer no espero que los poros se me tapen. Porque no dice que es para poros, dice que solamente es para brillo. Entonces ustedes pueden ver mi brillo de la cara. El primer tiene una textura siliconada. Pero aún así se siente como muy aguadito. O sea, no se siente como el primer de City Color. El que es como en gel, el negro. No se siente literalmente como un gelecito. A mí me disfruto mucho esa textura como de silicón. Que es como la que va cubriendo los poros. En este caso no. Se difumina bastante rápido. Y se siente muy aguadito. Se le siente un ligero olor a alcohol. Pero este, casi al momento en el que vas difuminando el aroma se va. Y bueno pues ahorita no puedo ver realmente que tal avanzó con mi brillo. Pero voy a esperar a que se absorba el producto. Y vengo para la base. Realmente no tardo ni dos minutos en absorberse completamente. Realmente se siente bien. Se siente un poquito como tirante en algunas zonas. Entonces hay que cuidar mucho la cantidad que ponemos. Porque siento que aquí queda un poquito más de cantidad. Y ahora voy a pasar con la base de maquillaje. Yo tenía muchísimas ganas de probar. Había como creo que tres o cuatro bases diferentes ahí. Pero yo tenía ganas de probar esta. Que es la Mega Cover. Y para el tono ahí tenían como mostradores. Y el tono PKC 400 me quedaba claro. Y la verdad es que yo en este momento de mi vida. Prefiero que las cosas me queden oscuras a que me queden claras. Entonces por eso decidí traerme el siguiente tono. Que desde mi punto de vista. En ese momento se me veía súper bien. Pero ahorita vamos a ver la realidad de las cosas. Porque ustedes saben que las luces varían demasiado. Pues voy a poner primero tantito aquí. Por ejemplo. Es una base espesa. Miren. Muy muy espesa. Uy. Muy muy espesa. O sea. Me preocupa. Me preocupa de alguna manera que sea tan espesa. Pero creo que el tono sí me va a quedar. Bueno. Ahorita lo veo como que sí me va a quedar. Falta que difuminemos. Y voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques. Bueno. Pues ahí pueden ver la primera mitad de mi cara. Casi completa ya con la cobertura de la base. No me gusta que se ve demasiado pesado. Se me ve muy similar a como se me notaba la base de Milani. Se me ve demasiado demasiado pesado. Porque ahí toda la parte como que brilla. Se ve así como una plasta de maquillaje. La base es demasiado demasiado espesa. Y por eso se da ese aspecto que la verdad no me gusta para nada. Pero bueno. Voy a continuar. Si pueden ver la... Pues la cobertura sí es media alta. Tampoco podría decir que fuera completa. Porque pues sí se pueden notar algunas manchitas muy leves. Vale. Pues sí es... La base es un tono muy similar al mío. Es un poquitito más oscuro. Pero es casi casi nada. Entonces en este periodo que es como invierno, otoño-invierno. Bueno, voy a tratar de no utilizarla tanto. De mezclarla con alguna base que sea un poquito más clara. Porque sí se llega a percibir un poco. Pero en general, pues la cobertura está bien. Lo único que me he hecho que es el acabado. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero desde hace unos meses yo trato de no sellar la base de maquillaje. Y me gusta mucho. Por ejemplo la de Milani sí la tengo que sellar. Pero me gusta porque la acabo de es como muy natural. En el caso de esta base, no sé cómo me voy a ir a la hora de sellar el maquillaje. Pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta acá por ahora. Voy a aplicar el producto que sigue. Compré este corrector de... Que dice Liquid Concealer. Y es en el tono Pale. Realmente nada más había como tonos muy claros. Que es este o muy oscuros. Porque ya fui como en la tarde al stand. Entonces ya no pude como conseguir mucha variedad. Tiene su aplicador como de glosecito. Por el tamaño del corrector. Me imaginaba que el aplicador iba a ser más grande. Pero no es muy pequeñito. Entonces voy a aplicar. Realmente ahorita no hay tanto de ojeras que se tengan que cubrir. Pero bueno, yo ya apliqué 3 kilos. El corrector se difuminó bastante bien. El corrector me gustó mucho. Porque a pesar de que era un tono claro. No se nota demasiado la diferencia. Y ahora voy a pasar a sellar. La cobertura del corrector no es tan amplia. Pero de todas maneras me gustó. Y voy a empezar a aplicar el polvo. El polvo venía en esta cajita. Miren. Y pues yo pedí un tono que fuera acorde a la base de maquillaje. Porque bueno, yo creo que en este momento me siento muy contenta de haber tomado esa decisión. Porque si no, no sé que hubiera pasado. Tomé el tono suny. Bueno, suny. Ese fue el tono que me dieron. Se ve que tiene una cobertura aceptable. Vamos a ver qué tal. Y lo voy a aplicar con esta cosita que trae aquí. O sea, el empaque viene así. Como el de Bisu. Pues trae su esponja. El producto. Un espejo. Y aquí está la presentación. Me gustó mucho cómo viene esta presentación. Me gustó mucho el polvito. Y bueno, primero voy a sellar mi corrector. Porque ya se me están haciendo pliegues. Como no compré. No sé si tengan primer de ojos. Pero pues como yo no lo compré. Por eso no puse. Sí me quedó un poco oscuro. Pero nada comparado con... Así la voy a dejar que les parezca. Y bueno, ahora sí voy a pasar con el polvo. Les digo, el empaque me gustó mucho. Ahora falta ver que sea un buen producto. La esponja no me gusta. Voy a agarrar mejor una brocha. Sé que aquí voy a perder un poco de cobertura. Pero realmente pues... Ya la cobertura de la base fue aceptable. Entonces... Tampoco me gustó. Entonces sí voy a tener que hacerlo con golpecitos. Y con mi producto. Qué barbaridad. No puede ser esto posible. Y el polvo ya acentúa más el hecho de que la base me quedó oscura. Qué barbaridad. Sí. Ya parezco... Me veo rara. Me veo rara. Miren. Miren la frente. No, 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 no puede ser posible que esto me esté pasando a mí. Y bueno, pues no, no me gustó cómo se ve con el polvo. Ahorita lo único que estoy tratando de hacer es mi contorno. Ok. Bueno, pues como no compré máscara de pestañas, este... Voy a salir de cámara a terminar el maquillaje y regreso con los otros dos productos que me faltan. Y bueno, chicas, pues ya regresé con el maquillaje de ojos y las pestañas postizas. Vean ustedes, me encantó cómo me quedó el maquillaje. Y bueno, pues si ustedes quieren ver el video de cómo realicé este maquillaje, lo hice solamente con sombras de Bisú. El video va a estar pronto en el canal, entonces estén al pendiente. Si no se han suscrito, háganlo ahora. Voy a utilizar ahora un labial que se llama de los Ultimate. Es el tono Rose. Este fue como el más nude que encontré, porque ustedes saben que no agarro ningún otro sino este nude. Entonces voy a aplicarlo. El empaque me gusta bastante. El aplicador pues es igualito al del corrector. La textura es muy cremosa. El aroma... Tiene un aroma, pero no me molesta. No lo veo rosa. Lo veo como un coral. Igual me gusta, no me parece una mala opción. Pero sí hubiera esperado como un tono un poquito más nude y más rosita, sobre todo porque, si ustedes se dan cuenta, en el tono real de los labios ya como se ve aplicado, pues es diferente a como se ve en el empaque. Por último, tengo este producto que es el Fixer, el fijador de maquillaje. Dice que deja la piel hidratada y fresca. Y lo voy a aplicar en mi carita. No sé qué estoy haciendo. Ay, huele muy rico. Huele muy rico. En este momento voy a dar toques finales al maquillaje con un iluminador. Estoy utilizando el de la marca Prolux en el tono Champagne. Y bueno, chicas, pues ya regresé. Ya se me absorbió el fijador de maquillaje. Y como un punto extra le puse un poquito de iluminador a mi maquillaje. Vamos a comenzar con las opiniones de los productos. Primero que nada voy con el primer. El primer fue una cosa económica. Creo que me costó 95 pesos. Me gusta en el sentido de que es un primer que a pesar de que tiene esa textura como siliconada, no está pesado. Pero siento que pues si ya era una textura de silicon pudieron hacerlo como también para poros. Matifica bien. Entonces funciona. Ahorita me voy a ir a ver cuánto tiempo funciona, o sea, cuánto tiempo me dura el maquillaje así mate sin salir como brillos fuera del iluminador que traigo. Creo que es un primer para diario. Yo no lo utilizaría para un evento especial porque en este caso al ser una base tan pesada como la base con la que lo combiné, sí se notan bastante los poros y eso se ve mal. O sea, da un mal aspecto. Yo para una ocasión especial obviamente que lo que no quieres es que se noten esos poros. Entonces yo creo que se quedaría solamente como un primer para el diario. No está mal, pero tampoco pues me encantó. En cuestión a la base de maquillaje me gustó la cobertura. Me gustó que el tono se asemejó bastante a mi tono natural de la piel. Me gusta el hecho de que sea el empaque de plástico porque ustedes saben que cualquier cosita uno no tiene la misma confianza de llevarse un empaque de vidrio a un empaque de estos. No me gusta el acabado porque es un acabado brilloso que se tiene forzosamente que sellar porque si no se ve demasiado pastoso o pasteloso el maquillaje en el rostro. Eso no me gusta para nada, pero ya sellándolo pues ya da un aspecto bastante, bastante aceptable. Entonces la base yo sí la voy a utilizar. Inclusive yo creo que no sería tan para diario porque sí la cobertura es alta y el acabado sí es algo pesado. Entonces combinando esta base de maquillaje con un buen primer que se adecue a sus necesidades de piel yo creo que sí la recomendaría. En cuestión al polvo me gustó, pero siento que la cobertura que tiene no sería tanto para esta base, sino para las personas que no tienen tantas imperfecciones y que solamente quieren ponerse polvo como para unificar el tono, no sé, algo así. Es un polvo bastante bueno, a mí me gustó muchísimo. Esta esponjita no me gustó, esta sí no me gustó para nada. Entonces yo lo único que le cambiaría sería una esponjita, pero el empaque me gustó mucho. La cobertura, el acabado del polvo sí es mate. Entonces este polvo sí lo recomendaría para pieles grasas. Y vámonos con el labial. Me gusta porque hay como varios puntos buenos. El empaque me gusta, el precio es económico, no es pegajoso, o sea, no se queda así pegajoso como pegados los labios, ¿no? Y el tono es consistente. Solamente tengan mucho cuidado porque el tono, en el caso de esta línea, el tono difiere con el acabado final en tus labios. Entonces yo pensé que esto iba a ser como un tanto más nude, pero no, es como más coral. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido para que no se vayan a equivocar tanto de tono. Y por último vamos con este producto que es el Fix Plus, que es el fijador de maquillaje. Mire, pues yo no sentí la gran cosa con este fijador. Creo que es un fijador que, pues no, o sea, no, no. O sea, realmente no. Sí sentí como que me dejó el maquillaje más fresco, pero solamente vamos a ver con el paso del tiempo si es que realmente como que extiende la duración o si mantiene hidratada la piel. Yo siento que este fijador de maquillaje no va a ser como muy para mí. Entonces pues voy a ver qué tal funciona, qué tal me va funcionando. Y bueno muñecas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de ayuda la opinión que yo tuve. La verdad es que los productos de manera general de la marca me gustaron. Solamente en el caso, por ejemplo, pues del fijador de maquillaje siento que no es como tan adecuado para mi piel. Porque pues yo soy una piel grasa, entonces siento que este fijador iría más como para pieles secas. Pero de manera general los productos se me hacen buenos. Creo que es por ello que tiene como tanta fama esta marca. Porque pues como que tienen productos muy específicos para cada tipo de piel. Y los tonos de las bases de maquillaje y de los polvos son como muy ad hoc con respecto a las pieles latinas que somos nosotras. Me gustó mucho el acabado, me gustó mucho el maquillaje. Así que bueno pues si ustedes de alguna manera ven esta marca en algún lugar. Cosas que les recomiendo muchísimo serían estos tres. El polvo, la base de maquillaje y el labial son muy buenos. Son productos que sí les recomiendo que compren porque no se van a arrepentir. Y bueno pues espero que el video les haya gustado. Ya saben que yo las quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Bye!